Salmo 75 Dios abate al malo y exalta al justo Al músico principal, sobre no destruyas Salmo de Asaf Cántico Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos Pues cercano está tu nombre Los hombres cuentan tus maravillas Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente Se arruinaban la tierra y sus moradores Yo sostengo sus columnas Selá Dije a los insensatos No os infatuéis Y a los impíos No os enorgullezcáis No hagáis alarde de vuestro poder No habléis con cerviz erguida Porque ni de oriente ni de occidente Ni del desierto viene el enaltecimiento Mas Dios es el juez A este humilla y a aquel enaltece Porque el cáliz está en la mano de Jehová Y el vino está fermentado Lleno de mistura Y él derrama del mismo Hasta el fondo lo apurarán Y lo beberán todos los impíos de la tierra Pero yo siempre anunciaré Y cantaré alabanzas al Dios de Jacob Quebrantaré todo el poderío de los pecadores Pero el poder del justo será exaltado Amén